Acaríciame Acaríciame, manos locas enloqueceme Con uñas y sonrisas amame Amor de amar, amor de piel Acaríciame, ahógame en tus brazos Cuídame, matame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame, empapame de tu ternura amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame, robame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio, constante Acaríciame, estoy a rojo vivo Tómame, que soy todo latidos Todo piel Y ser feliz Teniéndome Acaríciame, acaríciame Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame, empapame de tu ternura amor Contágiame de esa locura Que hay en tu vientre Que hay en tu vientre Acaríciame, envuélveme Con manos locas, enloquecerme Con uñas y sonrisas Amame, de piel a piel Acaríciame Envuélveme Mátame despacio Acaríciame Domíname Ay, te lo ruego, mujer Mátame, de piel a piel Envuélveme Envuélveme en tu dulzura Acaríciame Acaríciame, cariñito Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura Acaríciame Acaríciame Enloqueceme Solo tú y yo Apasionadamente Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura Oye Si nací solo para amarte Envuélveme en tu dulzura Y empápame De tu ternura Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura Y acaríciame Acaríciame Envuélveme en tu dulzura Envuélveme en tu dulzura